¡Hola! Bienvenidos nuevamente a mi canal y estamos dando ya paso al verano. Ya hoy en junio del 2022, el 21 de junio para ser exactos, vamos a dar la bienvenida al verano aquí en Estados Unidos. Y bueno, haciendo honor al verano, estamos usando este sombrero y colores así claros veraniegos porque vamos a probar unas fragancias de Estee Lauder. He estado acumulando unas fragancias desde el año pasado para poder, les estoy diciendo mi secreto, para poder hacer un Estee Lauder Fragrance Hold. Y estaba esperando ya para el verano porque algunas de las fragancias que están aquí en este haul lo vamos a poder usar en estas vacaciones de verano o aunque no nos vayamos de vacaciones a algún lugar. Pero siempre tenemos actividades como reuniones de verano, fiestas en la piscina, vamos al lago o vamos a la playa, reuniones con amigos o familiares y queremos oler a verano. Entonces algunas fragancias de estas de Estee Lauder son perfectas para esta ocasión. Algunas de ellas también son nuevas y ya les voy a enseñar. Todas estas fragancias que vamos a probar es primera vez para mí, nunca he usado ninguna de estas fragancias de Estee Lauder. Este va a ser un blind buy o una compra a ciegas y primera impresión haul video. He probado de Estee Lauder, he probado cosméticos, cremas, serums, he probado maquillaje y fragancias creo que nunca. Es mi primera vez, pero siempre he tenido en mi mente comprar unas que les voy a mostrar el día de ahora. Y las compré con descuento porque no me gusta comprarlas a precio regular, siempre espero promociones. Una cajita es de Estee Lauder, ellos tenían una promoción del 30% para el día de las madres, entonces aproveché para comprar unas que quería probar. Y otras son de Sackfit Avenue porque rebajaron, como que quizás ya van a salir del mercado y las pusieron en descuento, entonces aproveché para comprarlo. Y la que me gusta de Sackfit Avenue, más que todo Sack of Fit, Sackfit Avenue of Fit se llama que es donde van las cosas descontadas. Ellos además de que ya están descontadas, a veces tienen promociones del 20 o 25% extra en las fragancias cosméticos o ropa o lo que usted quiera comprar. Entonces viene comprando las uno bastante económicas. Entonces esta cajita es de Sack of Fit, esta cajita que vamos a abrir es directamente del website de Estee Lauder. Y aquí están las bolsitas que he venido acumulando de Macy's, todavía las tengo acá. Y tengo otra acá de Macy's. Esta yo la había hecho ya un box, la compré en Sephora, creo que en Sephora. Tengo el unboxing por ahí en mi canal. Y esto lo compré en esa tienda que se llama Bell, estaba muy económico. Ya les voy a enseñar qué es. Vamos a dar comienzo y las voy a oler todas en los Tester Slips porque no me las quiero aplicar todas en la piel. Al último me voy a aplicar la que más me guste de todo lo que vamos a probar el día de ahora. Y vamos a dar comienzo. Vamos a abrir esta bolsita de Macy's primero. Agarré este Travel Size de Beautiful Magnolia. Agarré también este Bronze Goddess Nuit. Este es el Bronze Goddess Nuit. Y creo que esta es más como para la noche y esta es el agua de perfume. Es el Aux de Parfum. Este va a ser un poquito más concentrado. Y nada más. Aquí solo tengo el recibo. Y quiero ver, este lo compré en mayo para el Día de la Madre. Parte de mi regalo del Día de la Madre y cumpleaños porque mi cumpleaños fue el mayo 11. Vamos a ver qué viene en esta otra bolsita de Macy's. Este se llama Infinite Sky, también de Estee Lauder. Y estos perfumes son nuevos. Bueno, a estas alturas ya tienen como medio año de haber salido al mercado. Si mal no recuerdo, yo compré este paquetito al final del mes de Diciembre. No me acuerdo, no estoy segura. Pero no los había querido abrir, como les digo, porque quiero hacer la primera impresión. Y estaba comprando otros perfumes de Estee Lauder para poder hacer este Estee Lauder Haul de las fragancias que me llaman más la atención. Y me regalaron esta bolsita en Macy's por la compra de este perfume. Vamos a ver qué viene. Oh, aquí viene otro de la misma línea. Esta es de la línea de lujo de Estee Lauder. Estos perfumes son de la Luxury Line. Así creo que se llama. Luxury Line. La línea de lujo de Estee Lauder. Son como un poquito más caros. Me regalaron este. Sí, dicen No For Sale. Este es un tester. Una muestra de este otro perfume que se llama Tender Light. Y este tiene una cantidad de 4 ml. Es una buena cantidad para hacer una muestra este. Y me regalaron esta cremita. Y luego viene también esta muestra de Estee Lauder. Pero esta es de Erin y tampoco nunca, nunca lo he probado. Pero lo vamos a probar ahora porque todo lo que sea Estee Lauder o Erin, que Erin es de Estee Lauder, lo vamos a oler el día de hoy. No sabía que ellos me iban a poner otra de esta Beautiful Magnolia. No había revisado la bolsita de regalo que me dieron por la compra de Infinite Sky. So, como yo no sabía que ya me habían regalado ellos una de estas de Beautiful Magnolia, yo compré el otro. So, ahora ya tengo dos de Beautiful Magnolia. No lo puedo creer. Esto sí que es increíble. Lo que es no darse cuenta. No sabía que venía en mi bolsita de regalo uno. De haber sabido, no compro el otro. Pero este es el que yo compré y este es el que me regalaron. Pero los dos son iguales. Los dos son de Beautiful Magnolia. Solo voy a abrir uno. Y estos son travel size. Bueno, y qué bonita la bolsita porque puede uno llevar cositas acá para viajar. So, compré el kit. Ya les voy a mostrar que trae todas las de esa línea de lujo de Estee Lauder. Así se ve la cajita y me gusta porque trae todas las fragancias de esa nueva colección de Estee Lauder. Vamos a abrirlo. Uy, uy, uy. Tengo miedo. Oh, oh, good. Miren qué bonito. Oh, my God. These are so cute. Cute little bottles. Qué bonitas. Mírenla. Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Son, yo creo que ocho todas en esa nueva colección de Estee Lauder. No he sabido que a estas alturas del mes de junio hayan lanzado otra nueva, pero creo que estas son todas las de la conexión. Y por eso se llaman Small Wonders. Bueno, y vamos a pasar a abrir la cajita que compré directamente del website de Estee Lauder. I purchased this direct, I purchased this directly from the website. They had a good promotion, so let's open it. Y. 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 Como pudieron ver en el unboxing, agarré esta crema de Estilodor que se llama Bronze Goddess y se llama Crema de Soleil Decadent Smoothing Body Cream y estoy segura que es bien decadente. No me aguanto por probar esta crema. Ay, ay, ay. El otro producto que agarré es este Bronze Goddess. Esta se llama, es el perfume de Bronze Goddess y se llama All Fresh, como agua fresca. Es Kinsense. Este es un spray para el cuerpo. Este no es un agua de perfume. Este es como un body spray, un body spray body mist y es 3.4 onzas 100 ml. Esta es la botella grande. El otro producto que ordené es este también de Bronze Goddess, de la línea de Bronze Goddess. Este se llama, este sí es el perfume. Este es el A de Perfum. Y también tiene 100 ml, 3.4 onzas fluidas. Y lo vamos a abrir porque tenemos que olerlos. Esta es la última cajita y también es de producto de Estilodor y creo que ordené algo más. No me acuerdo. Ya vamos a ver. Ay, no me había dado cuenta que ya tengo el Skin Scent de Bronze Goddess o la ordené otra vez. Sí, no lo puedo creer, no lo puedo creer. El otro producto que ordené es este de Beautiful Belle. Esta tampoco la he olido nunca. Esta es una agua de perfume, un A de Perfum. Y también ordené esta otra cremita que esta no tiene nada que ver con Estilodor, pero ordené esta cremita de Bobbi Brown para el área del contorno de los ojos porque estas me gustan y estaba bien descontada. Súper barata. No la podía dejar porque estas me gustan. Creo que voy a dividir este video en dos partes. Voy a parar aquí en el unboxing y mi próximo video va a ser la primera impresión de todas estas fragancias. Me voy a ir a lavar las manos y regreso en mi próximo video. Si no se han suscrito, suscríbanse para que no se pierdan la primera impresión de este Estilodor Fragrance Hole. ¿Ok? Te veo en el video número dos. Bye.